Bueno chicos hola y bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video para mi canal Esta vez tomo un nuevo jueguito que os quiso quedar Y hoy chicos vamos a jugar A Robux Manny Muchos de ustedes me pidieron en Roblox que os traiga Roblox Así que aquí está Así que aquí está Espero que lo disfruten del video Si quieren más videos como este No olviden decirme en los comentarios Vale Y bueno este video va a ser el último que haga Porque luego hay otro que también lo tengo que hacer Pero eso será cuando haya Cuando tenga más espacio el ordenador Que si no se puede Vale Bueno Estamos aquí con Sana Yo no sé decirlo muy bien Pero bueno Y bueno hoy vamos a adoptar a un bebé Vale También hay otro juego chulo que 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 Ah Que es parecer a este pero Pero bueno Pero bueno Recuerden que si quieren más videos como este No olviden de hacer los comentarios Vale Yo con gusto se lo vuelvo a traer Bueno Vamos a adoptar a un bebé Vale O sea Sana es así Y mis hijos se van a llamar Izan yunio Y Y Y Y la otra que ha fallecido Que no No lo voy a poner Porque ha fallecido Vale Bueno Vamos a A irnos Al mapa Creo que no tiene voz Bueno Bueno Vamos a A irnos Vamos a Vamos a Adoptar Un bebé Y Vamos a Adoptar Sí Eh Este Como es De tono Ay no La cabeza Perdón Bueno Este es Marroncito El otro es Este es Ella Perfecto Perfecto Ya tenemos El otro Que es De los Cuernos Que es De los Cuernos Lo tengo Yo Bueno Aunque Este Crecido No me Importa No Chicos Porque No tengo El Evento De 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 Vamos Vamos a Cambiar El De 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 ρω Vale El ahí va, vale Ya no se movía bien Mejor Y va Vale, vamos a coger este de aquí Y este está llorando Vamos a cambiarle un poco la espeta Algo Y vamos a ver Que podemos Una bañera Un poco raro, pero bueno Aquí Ah, yo tengo esa parte de bebé No me voy ¿Tú estás llevándolo? Ahí tengo un tiro No tiene abejas Esto no quiero Voy a cambiarle de chupacón Lo voy a poner No como está Ah, se puede poner Entonces Esto voy a hacer a mi hija El pelo como hija Y la carita No me pise señor Yo no te he pisado Dios Así La ropa no se como lo voy a hacer Así que De momento Yo paso Yo no se si me he chocado Porque No, no me he chocado Porque este es un héroe No lo voy a hacer No se lo voy a hacer Es un héroe Lo voy a hacer Este tenía la cara más purica No tanto No Ah, sí, no, no Se llama por encima Perfecto. Vamos a... Vamos. Vamos. y 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